¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Es mío! ¡Es mío! Whiskers, Nana, los buenos amigos comparten sus juguetes. ¿Comparten los juguetes? Sí. ¡Oh! ¡Lo siento! Está bien, Whiskers. Puedes usar este. ¡Ok! ¡Hagamos una casa grande! ¡Ja, ja, ja! Amigos, juguemos con mi pelota. Rebotas primero y la reboto. A rebotar, uno, dos, tres, cuatro. Jugamos bien, somos buenos amigos. ¡Vamos a dibujar juntos! Amigos, dibujemos con mis crayolas. Usas una y uso la otra. Dibujamos una pintura bonita. Jugamos bien, somos buenas amigas. ¡Está lloviendo! ¿Qué tengo que hacer? Oye, amigo, tengo un paraguas. Podemos llevarlo juntos. ¿Está bien? Está lloviendo. Uno, dos, tres, cuatro. Caminamos juntos, somos buenos amigos. ¿Qué te pasa, Mimi? Nadie quiere jugar conmigo. Oye, amiga, canta y baila conmigo. Canto primero y luego tú bailas. La, 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 la. Jugamos bien, somos buenas amigas. Chicos, pueden divertirse más cuando comparten sus cosas con los amigas. Vengan a acompañarnos. Hola, soy Kiki. Soy Miu Miu. ¿Qué cosas divertidas nos pasarán hoy? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Mira! ¡Es Rudolph! ¡Rudolph! ¿Qué pasó? Ah, quiero comer donas, pero hace poco se cayó la mía. La tienda de donas está cerrada. Y no puedo comer esta. No te preocupes, podemos ayudarte. ¿De verdad? ¡Hey, mi Paz! ¡Vamos a hacer panaderos! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Rompe un huevo, rompe un huevo y a mezclar. Enrolla la masa. ¡Hazla redonda! Donas redondas, redondas. Ponlas en el horno, una a una. Hecha azúcar, en rojo y azul. Muchas donas, pequeñas y grandes. Donas dulces, donas dulces para mis amigos. Para ti y para mí, donas dulces. ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Rompe un huevo, rompe un huevo y a mezclar! Enrolla la masa. ¡Hazla redonda! Donas redondas, redondas. Ponlas en el horno, una a una. Hecha azúcar, en rojo y azul. Muchas donas, pequeñas y grandes. Donas dulces, donas dulces para mis amigos. Para ti y para mí, donas dulces. ¡Wow! ¡Son tan deliciosas! ¡Gracias, chicos! ¡Me hicieron las mejores donas! ¡De nada! ¡Wow! Hoy, Kiki y Miu Miu ayudaron a Rudolph. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Hoy cuidaremos al bebé en la casa del señor Gato! ¡Vamos juntos! ¡Hola, Kiki! ¡Miu Miu! ¡Hola, señor Gato! ¿Podrán cuidar a mi bebé hoy? ¡Por supuesto! ¡No hay problema! ¡Babys! ¡Babys! ¡Vamos a ser niñeros! ¡Estoy lista para cuidar al bebé! ¡No llores, mi bebé! ¡Tienes hambre! ¡Aquí está un biberón de leche, leche, leche! ¡Me hicieron así! ¡Me hicieron así! ¡Zix! ¡Bebé bonito! ¡Mi amorcito! ¡No llores, mi bebé! ¡Estás aburrido! ¡Mira esta pelota! ¡Boing, boing, boing! ¡Zix! ¡Me no llores! ¡Bebé bonito! ¡Mi amorcito! ¡Estoy aquí! Estoy aquí No llores mi bebé, hiciste pipí Aquí está un pañal, suave, suave, suave Bebé bonito, mi amorcito No llores mi bebé, tienes sueño Aquí está la cuna, dulces sueños Bebé bonito, mi amorcito ¡Guau! Gracias chicos ¡De nada! ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu ayudaron al señor gato cuidando su bebé ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¿Bailemos? Diez donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Nueve! Nueve donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho donas bailan juntas girando, girando! Una dona cae en la olla de chocolate ¡Siete! ¡Siete donas bailan juntas girando, girando! Una dona cae en la olla de chocolate ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis donas bailan juntas girando, girando! Una dona cae en la olla de chocolate ¡Cinco! Cinco donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Cuatro! Cuatro donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Tres! Tres donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Dos! Dos donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Una! Una dona cae en la olla de chocolate ¡Todos llevamos una ropa de chocolate! ¡No! Y DOba-